De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en Colima existen 15.500 personas desocupadas, informó el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Vicente Reina Pérez. Comentó que de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el Estado está cumpliendo con las metas para la generación de empleos, así como para la formalización de los mismos. Tenemos que seguir trabajando conjuntamente con otros órdenes de gobierno para que las empresas que se encuentran operando dentro de la informalidad pasen a la formalidad, es decir, que sus trabajadores gocen de los beneficios de la seguridad social. Mencionó que las ferias y caravanas de empleo han sido de gran ayuda para fomentar la creación de nuevos empleos. En otro aspecto, mencionó que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia por el incumplimiento de pago de aguinaldos. Si las empresas no nos acreditan con documento alguno haber cubierto el aguinaldo, entonces nosotros instauraremos un procedimiento sancionador para el efecto de que, con independencia de la sanción a la que se pueda hacer acreedor, la empresa pague el aguinaldo a sus trabajadores. Que puede haber algún caso de excepción, a lo mejor de alguna empresa que no lo haya cubierto a algún trabajador, pero es un caso muy aislado. Vicente Reina comentó que la meta de este año es lograr la formalización de 125 mil empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Noticias 12.1, Marcos Rivera.